¿Cómo están muchachos? Yo lo veo a ustedes muy bien Bueno, hoy voy a enseñar Maneras de hacer millonario en el GTA Online El primer paso Primer paso Actividad rápida Golpes Y yo les recomendaría Entre Calle Operico Y el golpe del casino El segundo paso Es hacer lo de las dosis Que aparecería como por acá creo Lo de las dosis Creo que por acá aparece Después lo de las dosis Al hacer la primera misión Creo que se cambia el taller friki Cada Cada misión De las dosis Te da 50.000 Pero puede llegar a Creo que entre la quinta misión Para arriba Para adelante Está a 100.000 creo Por ahí creo Y el segundo paso Y el segundo paso Es que cuando tengan todo ahorrado ya Cuando tengan todo ahorrado Entran a Warthog Y se compra Y se compra en el Kochatka El cual yo ya tengo Que el Kochatka te hace que vos tengas el Calle Operico Yo le recomendaría hacer el Calle Operico con un amigo o con alguien Porque Se consigue más botín con personas Por eso Lo cual si no Si a ustedes no les dejan comprar el Kochatka Si ustedes no les dejan comprar el Kochatka Si vienen por acá el casino Creo que era por acá Entran acá Entre Music Locker Y hablan con Con una persona No sé quién era Pero habla con una persona Y eso te desbloquea los planes Para Para Concibir el Kochatka Yo nomás le dije Yo nomás le Yo nomás le dije No les enseñé mucho Pero les dije Pero bueno Esto era nomás Perro de mierda Ferre Alista Como Ningún Nada ** Corazón Se acaba No Unυito Con Luego Desde Pro 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 Pro